¡Suscríbete al canal! ¡Sandia Arrecha! ¡La Región Azul! ¡Vaya! Yo tenía un burrito que le decía en el mechón Yo quería a mi burro porque era muy correlón Yo tengo un burrito que le decía en el mechón Yo quería a mi burro porque era muy correlón Sandia corría detrás de una burra gacha Él quería a su burra, no le gustaban muchachas Un día corría detrás de una burra gacha Él quería a su burra, no le gustaban muchachas La Región Azul Yo a mi burrito yo lo pensaba cazar Con la burra parda que anda cerca del palmar Yo a mi burrito yo lo pensaba cazar Con la burra parda que anda cerca del palmar Él me contestaba que soltero se quedaba Y a su burra gacha solo muerto la olvidaba Él me contestaba que soltero se quedaba Y a su burra gacha solo muerto la olvidaba öll, no, 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 no Silo Mendoza En la milcingo Morelos Yuy, baila Y ese pasito El puro sabor El puro sabor La región azul La pura sangre recha, sí señor ¡Pasa! ¡Pasa! Oye amigo Beto Salúdame A la de la geratina de aguasate A la de la geratina de aguasate A la geratina de aguasate A la juices